A ver, ya. ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Bueno, continúo con el acto 2, capítulo 4. Creo que ya me dio atrás, un poco, lo que yo contemplaba hacer. No se me escuchará, no se me escuchará. Espero que sí, si no va a ser un gameplay a los buey, no estoy hablando solo, a nadie. Sí, sí, ya me atrasé un poco con lo que viene siendo esta parte, porque yo ya quería pasar el tramo este en la mina, muy rápido, rápido, no es lo que me tarda. Y esto es lo que me interesa, me veo, voy a tratar de hacerlo rápido, es recolectar las dos armas que me hacen falta de reliquia. La arma de reliquia que creo que es el dropshot. Y la láncer retro, si no me equivoco. Voy a tratar de hacer menos bilis, voy a tratar de no... Jack, ¿estás bien transportando ese fosfórico? Me alegra eso. ¿Lo ves? Te estás acostumbrando, ¿no? Jack es buena gente. Ay, acabas de llenar su corazoncito mecánico de alegría. Por cierto, gracias por estar aquí. Si no estuvieras conmigo, esto sería difícil. Espera, ¿me agradeces a mí o a Jack? A Jack, lo siento, ¿no te quedó claro? Yo ya confiado de aquí. Ya estamos acá. Hora y media en esta maldita mina. No puede ser. Esto ya ni sepas que lo llevo. Vamos a tener que decidir cuál. Oh, maldita sea. Maneja tú. Yo haré de copiloto. No. ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? No. Futa. Por aquí tengo que ir. Más o menos, creo. Oh, que la chinga. No. O que? Por aquí tengo que ir. Por aquí tengo que ir. Tengo que ir. ¡Echo! este camino estamos más entretenidos con el multijugador vamos, vamos vamos Ahí está acá Llévala Ya ven un tercer espacio para acá No quiero deshacerme de mis armas Quítate de allá, cabrón Quítate, velo Ahí se entraba, esta madre Me quedo con esto Cuando quieras ¿A qué sigue? Como auto Está casi casi allá ¿A qué sigue? ¿A qué sigue? ¿A qué sigue? ¿Dónde estoy? ¿A qué sigue? 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 Dije a JD que dejaría la CGO Me preguntó si podía venir Y ahora sé por qué Y el resto, como dicen, es historia ¿A qué sigue? ¿A qué sigue? Creo que vamos por el buen camino Creo que vamos por el buen camino Pero ¿dónde es esta madre? A ver ¿A qué sigue? 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 Kate, un pequeño detalle Cuando atravesemos el hielo Quizá sea complicado volver a levantarnos Es un riesgo que debemos asumir Muy buena observación ¡Vamos! 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 ¿Estás por acá? ¡No, no, no! Hielo flotante Vamos a la sacamos Estoy lista Muy bien, preparemos el combustible fosfórico Espérate, espérate Ahí está, es acá ¿Me llevaré eso? Ah, por esto me guío Ahora sí, ya Ahí está caído Este vino Pura suerte, pura suerte Si lo vamos a hacer, vámonos ya Eh, qué prisa tienes, cabrón Ya me busco, localizo Jack, envía una descarga Oh, mapa Oh, mapa ¿Dónde de mierda se está? ¿Dónde mierda se está? Oh, no, 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 no No, 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 no ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Llegamos? ¿Qué vas a esa madre? Como que se me ha bugeado Ahí está ya Jack, envía una descarga Continuar ¿Qué? Dijiste que esta cosa... Se llama fósforo Sí, eso Dijiste que se alimenta del oxígeno y el agua Sí Estamos a punto de exponerlo a mucho hielo, que es... Oxígeno y agua Sí Todo está bien ¿Qué te hace decirlo? ¿Qué te hace decirlo? Termodinámica Cinética química Alguien avíseme cuando termine la clase de química, ¿sí? Todo estará bien Estaremos bien Vamos Está muy pequeño para que cause una explosión Genial, la seguridad primero Una explosión grande, me refiero Una explosión grande, me refiero ¡Ja! Te lo dije Ven, 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 ven ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Esto está bien! ¿Lo ves? ¡Bien! Mira, esa debe ser la torre de radio de Kadar Así que el laboratorio está cerca ¡Vamos! Jack, ¿estás bien? Esto lo tenían los locos ¿Sabes? No tienes que decir la verdad ¿La verdad de qué? No, mano, eso estaba a fondo de... Cerca de Nexus No puede ser posible Casi 30 años después lo descubrimos Sí, porque Nexus es el más viejo Mirra Oscar ¿Quién te crees que eres? Marcus ¿Ocultas la verdad? ¿Por qué crees que lo haces? Perdiste el control Tarde o temprano Sabremos quién eres ¿A qué te resistes? No es hora de parar Ocultas la verdad ¿Por qué crees que lo haces? ¿Por qué te resistes? No es hora de parar Nos traicionarás ¿A quién es así? 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 Bel, ayúdame ¡Ya estás y llegas, hija mía! No basta de luchar Algo del dolor Pero Mirra no está con ellos Eres parte Mira, salta mi cabeza Puta madre No es nada ¿Pero cómo está lo que? Muy bien Lo encontramos Vamos, solo hay que averiguar cómo entrar Ella realmente sabía que Oye, ¿necesitas un momento? No No, estoy bien Hagámoslo Era la reina locura No podremos entrar No con esas torretas ahí Chinga, chinga, chinga Un generador Parece que eso funcionó Mierda Todavía nos faltan Debe haber otro generador Ese no es, ¿verdad? Es el Es este Encontré el otro Está bien Funcionó ¿Listos para obtener respuestas? Más que listas Puta que pendejo De Dios Necesita algo más para Algo Algo más Algo más Vaya Este lugar es muy diferente No les preocupaba Que los encontraran Sin depósito de envío falso Ni fachada No sé quién iba a andar Por estos lados Porque por aquí O sea Para esas épocas El Monte Callar Era igual Así Con hielo Y todo Bueno, sí No sé Lo saben No sé Niño No activity No Niño Muy bien Me atrapó Todo ese ruido, por un pinchazo Tengo manos sensibles, ¿sí? Se necesita una identificación para entrar Se les ha negado la entrada Buen día ¿Qué? Niles, ¿eres tú? Necesitan una identificación válida para acceder Identificación válida Oye, lo puedes intentar Pero dolerá más de lo que piensas Acceso otorgado Bienvenido a casa Si gustan Si gustan, síganme ¿Podrías explicar ese bienvenidos a casa? ¿De verdad solicitas una explicación? Creo que prefiero a Niles y sus disparates en lugar de esta lata crítica Veo que conocieron a mi constructo enormemente inferior en New Hope Quiere decir que este ya tiene más años acá Encerrado Antes de conocer al Al primer Nile Tenga la amabilidad Por aquí Por aquí, por favor ¿Pero qué demonios? Está helado aquí Cielos Al parecer Hay unos inyectores criogénicos disfuncionales Debe haber un error en el sistema ¿En serio? Claro No podemos continuar No, no era este ¿Qué es lo que no? No, no era este ¿Qué es lo que nos importaría? Inocerable pequeño pedazo de basura del Quizá los inyectores criogénicos funcionan como las torretas Busquemos el generador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nexus! Nunca voy a olvidar esa parte del Gears of War 2. El palacio. Bien, funcionó. Entonces volvamos con ese pedazo de basura. Muy bien. Sí, ya que se hace de buen. Hace tiempo que quiero reiniciar esos inyectores criogénicos. ¡A la mierda! Ah... Niles... No sabes cuánto quiero que expliques esto. Ah... Solo son los restos de un antiguo accidente industrial. Del, estos tanques son iguales que los de New Hope. Sí, lo noté. Ah, sí. En un inicio, mi trabajo allá era curar a los niños con pulmón negro. Pero se convirtió en algo mucho más significativo. La CGO quería medicina. Yo les di dioses. Ah, sí. Cosa del pasado. ¿Contra qué están luchando estos cabrones? Les recomiendo que no se alejen de mí. Después de todo, soy el guía. Guíame esta. ¿Contra qué están peleando estos? Y son de la... O sea, la CGO sí sabía de este lugar. Aparte del... ...de Nueva Esperanza. Por aquí, por favor. Una coca. Una coca. Espérate, cabrón. No veo tus pendejadas. Tengan la amabilidad. Por aquí. Madres. ¿Qué hiciste, cabrón? Por favor, avísenme cuando podamos retomar el recorrido. Cinco. Ah. Análisis del sujeto UL-119. Ha sobrevivido más tiempo que todos los híbridos desarrollados. Traten de mantener la integridad de mi recorrido. Casi nunca hago esto. Células madres embrionarias. Sigo sin enterer bien la causa. Y aún me intriga el vínculo que... ...parecía haber desarrollado con... ...EB-184-9. Esta poderosa bestia... ...matriarcal... Puede calmarse de la nada. Por aquí. No los puedo dejar andar por ahí sin supervisión. El doctor Torres desarrolló un módulo de contención para UL-119-2. Cree que al suspenderla en el fluido criptocromático, podría acrecentar el vínculo psicomagnético que parece tener con EB-184-9. Tengo mis dudas. Les recomiendo que no se alejen de mí. Después de todo, soy el guía. Cree. 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 Písame esta. Los aires. Por aquí, por favor. Espérate, espérate, wey. Espérate. No me alcanza a gritar. Por aquí, por favor Y cuando la CGO los canceló, ¿por qué vinieron hasta aquí? Nuestra familia necesitaba un lugar donde seguir trabajando, tranquila Imposible que tu familia construyera esto sola Estoy totalmente seguro de que no tienes permiso para acceder a esa información Por aquí, por favor Espérame, espérame, espérame Tengan la amabilidad por aquí Estuvieron petrificados por el hielo La siguiente área es fascinante ¿Qué demonios? El camino al éxito está lleno de fracasos Estos son algunos de nuestros especímenes más inestables ¿Y este éxito del que hablas, cómo lo lograron? Fue con la hija de uno de los mineros Era inmune al envejecimiento y a las enfermedades La criamos como una de las nuestras ¡Aprisar! La hija de uno de los mineros Espérame, cabrón Empresa a apurarme A donde yo quiero ir Puro vato Ninguna científica Por favor, avísenme cuando podamos retomar el recorrido Espérame, espérame, espérame Ah, puede que esto resulte especialmente interesante Anteo Cantando Supérame, muchas veces Son Un ¡No! ¿Lo gasto o no lo gasto? ¿Qué es? Es uno de nuestros primeros híbridos funcionales. ¿Híbrido? Es decir, un locust. Es correcto. En el centro anterior tuvimos problemas con la estabilidad genética. Los Sires enfermaron. Quedaron estériles. Un problema por razones obvias. Los locust eran diferentes, altamente controlables, los soldados perfectos y, por suerte, podían reproducirse. ¿En qué son diferentes? Sus células. Los hijos de los mineros de emulsión proporcionaron un repositorio genético maravilloso, al igual que las criaturas nativas de la hondonada. ¿Y toda la investigación genética está aquí? Por supuesto. Mierda. Oye, Jack, Jack, ven. Necesito que descargues todo en este terminal. Oh, no. No quiero saber qué significan los nombres de estos archivos. Pero, cuando se hizo evidente el alcance de la inmunidad genética de los hijos a la emulsión, nuestro trabajo comenzó a dispararse. Pasen, por favor. Esa de ahí es Mierda, o como la llaman ustedes, la reina Mierda. ¿La cruzaron con los Sires? Eso sería espantoso. Pero sus células madre sirvieron para complementar el ADN de los Sires. Pero subestimamos muchas cosas, como el fuerte instinto maternal de la joven Mierda. Adivinaré. Hizo que sus hijos los masacraran a todos. No, no, no. Bueno, sí. Pero me refería a sus sentimientos maternos. Hacia su hija. La pequeña reina. Tu madre. ¿Qué? ¿Qué ves, Mierda? Mientes. En absoluto. ¿Qué ves 184, 9? Tu madre nació aquí y nos fue arrebatada por el débil de su padre. Eso fue lo que causó la desafortunada rebelión de Mierda. ¿Por qué me cuentas esto? Tienes muchos dones que aún no comprendes. ¡Ey! ¿Qué está pasando? Si se entera, te matará. Todos lo harán. ¿Qué dijiste? Oye, oye. ¿Qué estás? Porque viniste conmigo. ¿Qué te dijo JD? Kate, no voy a hacerte daño. No. Quizá deberías. O quizá debería yo. Sin duda, eso rompería tu vínculo con los locust. ¡Ya cierra la boca! No dejaré que me hagan lo que le hicieron a mi madre. ¿Tu madre? ¿Y qué le hicieron a tu madre? La cambiaron. En la colmena. Eso la mató. Yo la maté. Pero ese es el proceso que les permite aprender, crecer. Sin reinas se quedan sin guía. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Soy un arma. No. Tú no. En el pueblo. Cuando estaba dentro del raptor. Los estaba controlando. ¿Qué? Creo que yo maté a Oscar. Espera. ¿Tú crees? ¿O lo hiciste? No lo sé. No lo sé. Solo quiero sacármelo de la cabeza. Quiero que pare. Está bien. Tú vas a detenerlo. ¿Y si no? Borraremos tu memoria. Y destruiremos cada archivo de tu preciada investigación. Siendo así, permítanme ayudarles. ¿Y se supone que simplemente confiemos en ti? Pueden confiar o desconfiar de quien gusten. Pero respóndeme a esto. Tu madre y la colmena. ¿Ella puso resistencia? Por supuesto que sí. Eso me temía. La joven Mirra no necesitaba una incorporación tan dura. ¿Incorporación? Niles, dime algo. ¿Quién era mi abuelo? Uno de mis mejores genetistas huyó con la pequeña reina porque dejó de creer en nuestro trabajo. ¿Mira sabía dónde la llevó? Le dije a Mirra que reina falleció en el intento de fuga. Supuse que eso acabaría con el asunto. Hice un mal cálculo. Sobre realidades intenciones indecordadas del doctor Torres. Con E-B-184. Entonces, T-E-872-3 es reina. Porque esperaba que su cohesión diera como resultado un hijo. Y así fue. Es en efecto T-E-872-3. O sea, el doctor Torres tuvo que ver con Mirra. Me ahorraré las trías de nominaciones médicas. Ya que Mirra aprobó a mi colega y colaboró en todos los sentidos. O sea, sí. Estuve de acuerdo. Se enamoró Mirra. Su cooperación desinteresada me hizo muy feliz. Le recomiendo que no se alejen de mí. Después de todo, soy el guía. Heredara su constelación genómica única. Aún no sé lo que esto significa. Pero prueba que lo que cree es sorprendentemente heredable. todo el laboratorio adora a la pequeña reina. Solo el doctor Torres parece que no hay sentimientos encontrados. Sospecho que está celoso de la atención que recibe su ujía especial. O sea que la sucesora de Mirra de Mirra era reina. Puta madre. Tengan la amabilidad por aquí. Más las células de Mirra con las células de los animales de la hondonada. Porque no todos eran locos. Yo nacimiento a los locos, ¿no? Primero intentó con los aires. Pero como dice no se reproducían. Por aquí, por favor. ¡Cierre! Pero si ya habían capturado a Reina, ¿por qué? ¿Por qué la conexión no fue fiel? No fue fiel. O sea, no fue al 100%. Ser la heredera natural. Traten de mantener la integridad de mi recorrido. Casi nunca hago esto. Porque Kate vendría siendo un híbrido más cabrón y mejor. No, porque vendría o sea, primero sería Reina sería la unión. ¿Por qué? Por el ADN de Mirra. quiere decir que también Reina era inmune a la emulsión, ¿no? Por aquí si son tan amables no los puedo dejar andar por ahí sin supervisión. El doctor Torres la la llevó. La Torres es el abuelo de Kate. Es la que seguiría en la línea en el árbol genético sería Kate sin contar el ADN de Reina que viene directamente de Mirra y el ADN de su papá. Por favor, avísenme cuando podamos retomar el recorrido. Sería como como pasa con los Saiyajins, ¿no? La unión de un la sangre Saiyajin más la genética de un terrícola. Quizá puedas encargarte bien. Sería perfecta. Sería mejor que un Super Saiyajin. Solo que Toriyama la ha regado haciendo de menos a Gohan a Trunks. Puta. Ya sabemos contra quién estaban peleando estos bueyes. cual era. Ah, no lo logró. Su amiguito es bastante útil. Cuidado, pedazo de basura. Jack se pronunció. Si, hacen una hermosa pareja. Si gustan, síganme Crearon su propio lenguaje para comunicarse con los locos Niles y todos sus científicos locos Traten de mantener la integridad de mi recorrido Casi nunca hago esto Se agarra la tubería Tiro mi arma No, mejor no quiero poner la religión Se rebelaron estos güeyes Y con tubos están peleando Oh, mano No, 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 no Por aquí, si son tan amables No los puedo dejar andar por ahí sin supervisión Ah, mira Puta más Por favor, avésenme cuando podamos retomar el recorrido ¿Es para allá? Ya casi llegamos Siento curiosidad ¿Cómo es que el trabajo de toda tu vida se vuelve en tu contra? Prefiero verlo de manera diferente Los locos anhelaban la independencia Mirra les mostró el camino Siempre me he sentido orgulloso de tu abuela Aún hoy ¿Y él cómo sabe que es Nieta de Mirra? Ah, por la entrada, ¿no? Él de alguna forma esperaba que Reina regresara Sí, porque ¿cómo iba a sacar un cálculo Entre su mente loca y científica Que en algún momento Alguien con la sangre de De Mirra regresara O la misma Mirra Sí, tenía conocimiento de esto ¿Por qué chingadas en ningún momento Antes? Regresó Reina no es de todo desconocida Obviamente porque era una niña Una bebé, supongo Por aquí, por favor Pasado tanto tiempo En este mundo Terráneo y frío Alguien le habrá avisado ¿Qué demonios es esa cosa? La matriarca fue creada A partir de las células madre de tu abuela Y el ADN de los Sire Mejoró la habilidad de Mirra Para comunicarse con los Locust Este dispositivo fue con el que Mirra Aprendió a controlar su poder Pero también podemos usarlo Para cortar su enlace Si así lo deseas ¿Cómo funciona? Afectando ligeramente tu cerebro ¿Cómo que afectándole el cerebro un poco? Su conexión con los Locust Se basa en un algoritmo genético En su lóbulo temporal Alterar eso requiere Anestesia Podría decirse Suena a una lobotomía Una lobotomía es muy invasiva Esto es dirigido Mientras trabajo La matriarca guiará tu mente Sin que lo notes Hacia donde debe ir Bueno, muy bien No, 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 no No harás esto No confío en que pueda Entonces vigílalo Pero tengo que hacerlo Estoy perdiendo el control No lastimaré a nadie más ¿Entendido? Entendido Hijo de la Gran puta Haré que sea lo menos doloroso posible Más te vale ¿Por qué las rayas en negro? Pero que sale en pantalla completa No es cine Una conexión mental Este está muy complicado O termino de la cinemática Más o menos Voy a explicar Lo que entendí No es Oye, ¿ella está bien? Ella está bien. Paciencia. Kate, estoy aquí. Estoy aquí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Ven, Niles! ¡Niles! ¿A dónde vas? ¡Niles! ¡Detente! ¡Mierda! Jack, ven aquí y dispárale a esto. ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Kate! ¡Kate! ¡Hey! ¿Estás bien? Sí, sí, pero... Está bien, vamos, hablaremos después. No, escuche, él me usó. Mi madre está viva. ¿Cómo? No, no era realmente ella, aunque sí lo era. ¿Dónde está él? Cierre de emergencia vigente. Vamos, se fue por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No mames! ¡No mames, mis armas! ¡Regresa aquí, Niles! ¡Maldita sea mierda! Seguro notas que te hice un favor. Ya no eres vulnerable a la mente colmena y tu madre fue despertada. Bueno, por así decirlo. ¡Te mataré, maldición! ¡No creo que él pueda oírnos! ¡No me importa! Iniciando bloqueo criogénico. Salgan del laboratorio. De inmediato. ¡Ah, mierda! Hay que detenerlo. Busca cómo pasar. ¡Ay, lo rompí! O sea, él de alguna forma, un momento ya sospechaba lo que iba a pasar con los locos. ¡Hace más frío! ¡Debemos hacer algo! La rebelión de los locos para salirse de esto. Y él esperaba que en algún momento u otro mira regresar a la... Tiene que haber una manera de levantar este bloqueo. Espérame, espérame, espérame. ¡Ah! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Ah, ya! ¡Voy a hacerle pagar! ¡Te vas a congelar si no nos libramos de este bloqueo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mierda! ¡Creo que era Niles! ¡Pues pon su mano en este escáner! ¡Ah! Identificación. Director Niles Samson. Aprobada. Bloqueo criogénico terminado. Esto no fue un accidente industrial. ¡Congeló todo este lugar justo antes de desangrarse! ¡Hasta nunca, maldito! Ah, ¿Dell? La matriarca... cayó. No, sin duda no será un problema. Busquemos a Niles. ¡Vamos! Más. Análisis del sujeto E, B184. El ánimo de Mirra continúa sombrío. Confieso que estimé la profundidad de sus sentimientos por su hija. También tuve que restringir su posición a la matriarca. Porque hemos notado que entre más... ...más se afecta el comportamiento de nuestros sujetos de prueba. Se volvieron no dóciles. Más como inconscientes, creo. A veces parecen murmurar al unísono. O miran en la misma dirección al mismo tiempo. El doctor Van Niel comentó que parecía como si estuvieran rezando. ¡A la verga! Me preocupa que la influencia de Mirra haya hecho que nuestros sujetos de prueba desarrollaran ideas novedosas y poco cooperadoras. Por primera vez desde que comencé este trabajo hace tantos años, me preocupa nuestra inseguridad. Nuestra seguridad. Liberar a la matriarca fue imprudente. Morirás. Lo que significa que nunca presenciarás la grandeza de tu madre. Transfigurada. ¡Te mataré, Niles! Un cuarto más para Mirra. ¿Por allá? Un cuarto más para Mirra? Si. Un cuarto más para Mirra. son tracts chingados voy a hacer con mi tubo, con un puto tubo, no soy un locus ayúdame con esto Kate, ¿quieres decirme de qué diablos está hablando Niles? después, cuando nos hayamos encargado de Niles todo niño necesita un compañero de juegos que se diviertan ¿Vel? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Eliminémoslos! ¡A huevo! ¡Esto! Los blocos nunca murieron, nunca destruyeron nunca destruyeron ¡Necesito ayuda! ¡Yo te ayudo! ¡Levántame cabrón! ¡Levántame! ¡No! 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 ¿Quieres decirme de qué diablos está hablando Niles? ¿Quieres decirme de qué diablos está hablando Niles? Después, cuando nos hayamos encargado de Niles todo niño necesita un compañero de juegos que se diviertan ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Eliminémoslos! ¡Te lo agradezco Jack! ¡Cuidado! ¡Más blocos! ¡Más blocos! ¡Porque aquí fue abatido! ¡Lo que necesitaba! ¡Sale granada de fragmentación! ¡No, no! Ah... toda madre, agárralo todo ¡Fuera bombas! ¡Tengo otro más! Pues, de lo que no te das cuenta, como ninguno de ustedes, es que mis hijos nunca morirán. Fueron diseñados para resistir conflictos generacionales. Pueden retirarse, pueden hibernar, pero no siempre regresarán. ¡Nos encargamos de eso! ¡Muero de ganas de callar a ese enorme pedazo de basura! Si ellos no estuvieron dispuestos a la inmersión, estaban añadidos. ¡Garman! 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 ¡Yak, el camuflaje! Le gusta lo wey porque no hay forma de cruzar. Trampa de descarga. Hostiles. Tengo otro más. ¡Sale granada de fragmentación! ¡Enemigo marcado! ¡Ya! ¡Que camuflaje! ¡Ay pendejo! ¡Me hirieron! ¡Te tengo! ¡Revívene! ¡La tengo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Lista y esperando! Jack, envía una descarga. ¡Está atorada! Debe haber una forma de abrirla. Jack, mira dónde lleva eso. ¡Kate! ¡Vienen más locos! ¡Manténlos a raya! Oye, Jack, apresúrate con esto. ¡Aluminado! ¡No mames! ¡Ojos en el blanco! ¡Jace! ¡Ya que abrió la puerta! ¡Bien, pero no podemos irnos todavía! ¡No voy a dejar estas cosas con vida! ¡Bien! ¡Acabemos con ellos! ¡Aquiles! ¡Descarga! ¡Enemigo marcado! ¡Jack, trampa de descarga! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Inemigo localizado! ¡Descarga! ¡Descarga! ¡Inverte! ¡Ogiles! ¡Vamos tras Niles! ¡Vamos tras Niles! ¡Ay, no! ¡Ay, mierda! ¡Solo, cierra la puerta! ¡Ciérrala! ¡Ya está! ¿Eso resistirá? Tengo exactamente cero interés en descubrirlo. ¡Vámonos! ¿Qué es esa cosa? Echó un vistazo dentro de su cabeza. ¡Mira, mira, mira! ¡Hay algo allá! ¡Ya! ¡Atrapa! ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está servida! ¡Estoy lente! Hay... ¿Tenemos algo suficiente? ¡No! ¡Nueve! ¡Verdad! 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 ¡Maldita sea! ¡De cerca son aún más feos! ¡Verdad! ¿Hay más? ¡Kate! ¡Hay más! ¡Yo lo veo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh...! Yo te ayudo ¡Ataquen, Abel! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Bien, El Sire! ¡El Sire! ¡Jack, camufla! ¡El último! ¡Entonces sigamos tras Niles! ¡Vamos! ¡Orge Niles! ¡Aquí vamos! ¡No creo que él pueda escucharte! ¡No me importa! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahí estos no! ¿Estos qué son, güey? ¿No tienen cabeza? ¡Ah, no sé qué! ¡Ah, por qué no! ¡Está padre esa trusa! ¡Sí quiero una! No hay un logro por mantenerlos intactos como el 3 con las cenizas de la ciudad de Griffin. En fin, no sé, ya ni recuerdo cómo se llamaba esa puta ciudad. No, no, no. Iba a decir, y Lima, y Lima, no. Y Lima es la ciudad que fregó el grusano perforador. ¿Cómo chingados está sobreviviendo con un tubo? No entiendo. Mientras a mí me están fregando con mi retro. Mira eso. Prototipos. Seguro en algún momento los volveremos a ver. Creo que aquí voy a sufrir hasta lo indeseable. Vamos a abrir esto. ¡Alto, alto, alto! Vamos, ve, está ciega. Un momento, ¿no nos vio? ¿Crees que... está ciega? Eso creo. Y seguro que no le gusta el frío. En la máquina... ¿Viste dentro de la mente de esa cosa? No sé. No sé de quién era esa mente, pero... Estaba furiosa. Del, más Sire. Ya, una descarga. ¡Liega un Sire! Sire, marcado. Todo ya nos puede salvar. Son inmunes al hielo. Al hielo. ¿De dónde se fue la matriarca? Eso es por allá de huevo. ¿Cómo sobrevives, cabrón? Dime. ¿Cómo me vas a ayudar después? Jack, trampa de descarga. Otca. No sé. No sé. ¡Suscríbete! ¡Sí por un todo lo hace a la carga! ¡Ya! ¡Trampa no descargas! ¡Deliminados! ¡Un Sire! ¡Laboratorio despejado! ¡Continuemos! El interés de mis Sire en la autoconservación siempre fue... Escaso, pero les aseguro que no tendrán escapatoria de la matriarca. Bel, Nair se está dejando un rastro. Parece que se fue por aquí. Kate, aún debemos atraparlo. Sigamos su rastro. ¿Dónde está su rastro, cabrón? ¿Dónde está su rastro? ¡Sigamos su rastro! ¡Espera, Adele! ¡Ahí está! ¡Maldición! Jack, envía una descarga. ¡Jack, electrifícalo! ¡Vamos, vamos! ¿Qué es el cabrón con? Un tubo me va a ayudar. ¡Maldición! 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 ¡Ahora o nunca! ¡Maldición! 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 ¡Para su espalda! ¡Trampa de descarga! ¡Cabeziste! ¡Odio el frío! ¡Mójala y congela su trasero! ¡Ahora! ¡Dispárale atrás! ¡Carajo! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Mierda! ¡Eso es malo! ¡Mierda! ¡Trampa de descarga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! C real en varias vías. ¡Cuidado siempre! ¡Cuidado siempre! ¡Nos vemos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué verga! ¡Qué te ayudo! ¡Aquí ven! ¡Cuidado! 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 ¡Aquí ven! ¡Vuelven a avanzar! 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 Agarrame, agarrame, merda ¿Cómo chingados me vio si tenía puesto el El camuflaje Cuidado No, nada, me volé a ti Dale, ahora o nunca Matemos a esta cosa ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Kate! ¡Sabe dónde estás! ¡Aquí viene! ¡Ahora, dispárale atrás! ¡Bajo! ¡Sale granada de fragmentación! ¿Qué? Jack, trampa de descarga ¡Eso es malo! ¡Ahí viene! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No solo me derribó Me hizo mierda ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! Dale, ahora o nunca Matemos a esta cosa Mira, en su espalda ¡Kate! ¿Sabe dónde estás? ¡Aquí viene! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Base! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Sabe dónde estás! ¡Ahora, dispárale atrás! ¡Abajo! ¡Aquí viene! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Arriba! 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 ¡Ay no! ¡Ahí viene! ¡Vamos! 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 Ay, qué pendejo. ¡Cuidado! ¡Oh, vaya! ¡Vel! ¡Ahora o nunca! ¡Batemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Kate! ¡Sabe dónde estás! ¡Ahora dispárale atrás! ¡Trampa de descarga! ¡Bajo! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Deben avanzar! ¡Vamos! ¡Curado! ¡Vamos! 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 ¡Viene por ti! ¡Ah, mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, Dios! ¡Otra vez no! ¿Dónde está, verga? ¡No la veo! ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? ¡Ah, chinga! ¿Cómo llevo allá? ¡Otro bug! ¿Cómo llevo hasta allá? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah, vaya! ¡Date! ¡Ahora unida! ¡Sacemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Date! ¿Sabe dónde estás? ¡Ahora dispárale atrás! ¡Ahora! ¡En su espalda! ¡En su espalda! ¡Ahí vienen! ¡Esa es malo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ajusten su puntería! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuidado! ¡Arriba! 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 ¡Deben avanzar! ¡Arriba! ¡Vienen por ti! ¡Arriba! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Que puta madre! ¿Cómo va a brincar en el recuerdo? ¡Que es! ¡Ay, no! ¡Vaya, levántate! 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 ¡Tienes que avanzar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, vaya! ¡Bate! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Bate! ¡Sabe dónde estás! ¡Ahora, dispárale atrás! ¡Ahora! 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 ¡Así viene! ¡Guerzos malos! ¡Cuidado! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Deben avanzar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ey! ¿Por qué te detuvo? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, vaya! ¡Veis! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Hey! ¡Salme dónde estás! ¡Muy bien! ¡Oye vienen! ¡Carajo! ¡Odie el frío! ¡Mójala y congela su trasero! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No mames! ¿No deja de correr? ¿No deja de correr? ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Date! ¡Ahora o nunca! ¡Vatemos a esta cosa! ¡No deja de correr! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡¿Qué?! ¡¿Sabe dónde está?! Cuando quiere te aplasta, cuando quiere te haga un rostro. ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Ahora o nunca! ¡Vatemos a esta cosa! ¡Ay, cosa que no puedo ver! ¡Mira! ¡En su espalda! Jake, ¿sabe dónde estás? ¡Ahora, dispárale atrás! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Carajo! ¡Maldita! 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 ¡Perfecto! ¡Mierda! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Aguanta! ¡Llego enseguida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Deben avanzar! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Oh Dios! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No! ¡Viene por ti! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Allá Tori y Random, corre a esta p**a ¡Ey, ey, ey! ¡Soy yo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Aguanta! ¡Llego enseguida! ¡Puta madre! ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Date! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Kate! ¡¿Sabes dónde estás?! ¡Ahora, dispárale atrás! ¡Parajo! ¡Perfecto! ¡Por aquí vienen! ¡Eso es malo! ¡Kate! ¡Kate! ¡Ahora! ¡Concidado! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Viva, no! Ay, no se puede, no se puede No se puede Cuidado Ah, vaya Dave, ahora o nunca, matemos a esta cosa Mira, en su espalda Dave, ¿sabe dónde estás? Ahora, dispárale atrás ¡Aquí vienen! ¡Eso es malo! ¡Katy! 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 ¡Cuidado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Date! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Date! ¡Sabe dónde estás! ¡Ahora, dispárale atrás! ¡Arriba! ¡Carajo! ¡Allí vienen! ¡Eso es malo! ¡Puñak! ¡Ah! ¡Gibado! ¡Gibado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Dale! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¿Qué? ¿Sabe dónde estás? ¡Ahora dispárale atrás! ¡Carajo! ¡Aquí vamos! ¡Ya! ¡Tampa de descarga! ¡Brasos malos! ¡Brasos malos! ¿Qué? ¡Brasos malos! ¡Brasos malos! ¡Suscríbete al canal! 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 Puta, no duró tanto. ¡Oh Dios! ¡Otra vez no! ¡Ay no! ¡Apunten bien! ¡Tienes que avanzar! ¡Mamá, celoco! ¡Esconde, su grano! ¡Lo estoy desangrando! ¡Vaya, sus cubos eros! ¡No! ¡Deben avanzar! ¡Ya voy! ¡Revive, mi hijo de tu puta madre! ¡Cuidado! ¡A la matrianja con su tubo! ¡Oh, vaya! ¡Deben, ahora o nunca! ¡Latemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Hey! ¿Sabe dónde estás? ¡Ahora dispárale atrás! ¡A la matrianja! ¡A la matrianja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Te tengo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Qué puta madre! ¡Moté las patas acá! ¡Mierda! ¡Mamos! ¡Mierda! 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 ¡Eh, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Aguanta! ¡Ya! ¡Voy para allá! ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Dale! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Dale! ¡Sabe dónde estás! ¡Ahora dispárale atrás! ¡Abajo! ¡Aquí vienen! ¡Eso es malo! ¡Aaah! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Deben avanzar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene por ti! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso es malo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Otra vez mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Deben avanzar! ¡Oh, Dios! ¡Achá! ¡Miren por ti! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Oh, vaya! ¡Date! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Date! ¡Sabe dónde estás! ¡Ahora dispárale atrás! ¡Date! ¡Comparaco! ¡Date! ¡Déjalo ya! ¡Aquí viene! ¡Eso es malo! ¡Me veo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Te tengo! ¡Vamos, a luchar! ¡Deben avanzar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vienen por ti! ¡Ah, puta madre! ¡Aguanta! ¡Llego enseguida! ¿Cuándo, cabrón? ¿Cuándo? ¡A la verga! ¡Oh, mames! ¡Cuidado! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Date! ¡Ahora o nunca! ¡Gatemos a esta cosa! ¡Dos intentos más! ¡Una de la extinguada! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Kate! ¡Sabe dónde estás! ¡Ahora dispárale atrás! ¡No! ¡Qué conveniente! ¡No se le fue por ahí! ¡A huevo! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Otra vez! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gate engage! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No dejas de correr, puta de mierda! ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Dale! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira, en su espalda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! 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 ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira, en su espalda! ¡Mira! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Nada! ¡Stefra! ¡Concidere! ¡Eso es malo! ¡Cuidado! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Qué coincidencia! Al momento que esta pasado se les cierra esa mierda ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Date! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! Mira, en su espalda ¡Ven! ¡Sabe dónde estás! ¡Aquí está! ¡Ahora, disparale atrás! ¿Qué pasa, cabrón? ¡Cabrón! ¡Eso es malo! ¡Ven! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué mamada! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Madre cabrón! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Ay Dios! ¡Otra vez no! ¡Qué! ¡Qué! ¡Arriba! 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 ¡A supposed! ¡Ah, vaya! ¡Dale! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! Jake, ¿sabe dónde estás? ¡Ahora, dispárale atrás! ¡Aquí viene! ¡No, eso es malo! ¡No, eso es malo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No se detiene esa mierda! Solo va zigzagueando, zigzagueando, zigzagueando ¡Cuidado! ¡Ah, vaya! ¡Date! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esta cosa! ¡Mira! ¡En su espalda! ¡Date! ¡Sabe dónde estás! ¡Ahora, dispárale atrás! ¡Ahora! ¡Ahora, no! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Deben avanzar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Ketty! ¡Cuidado! ¡Aquí viene! ¡Ah, mi ává! ¡Vamos, vamos! No me chingues Estoy pegándome y esquivándolo Cuidado Ya lo corto, si no lo damos Dale, ahora o nunca, matemos a esta cosa Esta vez no hace ni madre La descarga Mira, en su espalda Dale, ¿sabe dónde estás? Ahora, disparale atrás Demolco Macos Ok Repeat Keep it Again Repeat ¡Eso es malo! 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 ¡Oh Dios! ¡Eso es malo! ¡Oh Dios! ¡Eso es malo! 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 ¡Déjalo ya! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!